Todos los sábados y domingos se compra el nacional en la casa. Antes se compraba los domingos de la Nación de Universal, creo que los sábados también, pero hace más de 15, 20 años se dejaba de comprar. Quizás para ahorrar o quizás porque no se leía mucho. Y es domingo 26 de julio de 2009, a las 9 de la mañana. He salido a comprar el periódico y siempre, como desde hace muchos años, quizás desde 15 días, perfeccionalmente desde hace 10, siempre las mismas noticias. El protagonista, el mismo. Y la realidad, la misma. Más poder, más poder para el mismo personal. Y siempre, intolerancia. Todos los domingos nos despertamos con menos libertad y con más poder para el mandato. Hasta cuando, respiro a vosotros.